¡Suscríbete al canal! Un fletero fue dado de baja por la policía en medio de una persecución. El delincuente había despojado de una gruesa suma de dinero a una persona que se encontraba al interior de una estación de servicio y en medio de la huida se enfrentó a la fuerza pública siendo neutralizado. La mañana de este lunes un presunto ladrón armado fue dado de baja por uniformados de la Policía Nacional en medio de un supuesto hurto que cometía el hoy fallecido en el municipio de Curumaní, centro del Cesar. El hecho ocurrió exactamente en la calle 8, número 603 del barrio San Isidro, momento en el que el presunto ladrón identificado como Ronaldo Osorio, de 26 años, pretendía robar a un ciudadano que responde al nombre de Jaime Enrique Morales Veleño, administrador del local comercial Estación Doña Elsie y quien llevaba la suma de 16 millones de pesos. El ladrón que se subió al carro de su víctima forcejearon por varios minutos, por lo que terminaron chocando contra un árbol. El joven de 26 años, al notar la presencia de la policía, empezó a disparar contra los uniformados, siendo dado de baja de un tiro a la altura de la cabeza. La inspección técnica al cadáver de Ronaldo Osorio fue adelantada por funcionarios del CTI de la Fiscalía. Es de mencionar que en el proceso se incautó un arma de fuego. Las autoridades además indicaron que la suma de dinero que llevaba el comerciante era el producto de la venta de combustibles y quien tras chocar con su vehículo contra el árbol sufrió golpes en la cara, por lo que fue llevado a un centro médico. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.